Aquí se ha hecho justicia, cada 15 días el presidente López Obrador presentaba todas las detenciones y lo vamos a seguir haciendo, vamos a reanudar el informe de seguridad, estamos nada más trabajando para poder presentarlo, también hacer una presentación especial en función de la estrategia que presentamos, pero lo que nosotros queremos es fortalecer el sistema de justicia en México, por eso es la reforma al Poder Judicial.